Hey, muy buenas a todos gente de 3Style, soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, estamos subiendo un nuevo vídeo en el cual voy a explicaros cómo podéis participar en las partidas personalizadas Básicamente ya sabéis que la semana pasada las hicimos ya, pero pasó pues nada, que no podíamos jugar básicamente, ¿no? Aquí tendréis un vídeo de demostración de lo que estaba pasando Acaba de caer un tío ahora, ¿sabes? Acaba de caer una persona ahora mismo Míralo Pero... ¿What? Pero porque, mira, que vienen todos a matar... Mira, mira, pero cuánta gente hay aquí fuera Yo tengo miedo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Helmy? Pero, pero... Pero, pero... ¿Pero es normal esto? Como podéis observar es imposible hacer partidas personalizadas así Obviamente seguir haciéndola, ¿vale? Para jugar con todo el mundo Pero a partir de ahora, ¿vale? Haré un servidor de Discord, ¿vale? Ya está hecho el servidor En el cual vais a poder participar tanto patrocinadores como suscriptores, ¿vale? Lo que... Ahora explicaré más o menos las reglas y todo lo que tenéis que hacer para poder participar en las personalizadas Y que sepáis que el rango de patrocinadores será más... Yo lo veré más, ¿vale? Así que si sois patrocinadores tendréis más posibilidades de jugar a partidas personalizadas Y que yo confíe en vosotros Perdonad por mi voz, ¿vale? Todavía estoy con la garanta mal Pero igualmente esta noche seguramente haga streaming, ¿vale? Estaré por ahí en streaming hablando un poquillo No hablaré tanto como siempre Pero estaremos jugando, ¿vale? Que hace ya dos días que no hago streaming Y me molaría jugar Fortnite que hace ya tiempo que no juego En fin, pasamos con el Discord del servidor Gente, tendréis el link en la descripción para poderos unir Y, ¿vale? Estar muy atentos, ¿vale? Voy a explicar todo lo que tenéis que hacer para poder uniros a las partidas personalizadas Y poder acceder al servidor Ok, una vez estéis dentro, gente, del servidor, ¿vale? Que hayáis entrado por el link de abajo Si alguien se pregunta cómo descargar Discord, ¿vale? Vosotros ponéis en Google descargar Discord y ya os sale, ¿vale? No tenéis ninguna pérdida Lo primero que encontraréis será este grupo de chat, ¿vale? Que pone bienvenidos En el cual, pues, pone las reglas del servidor, ¿vale? Básicamente, las reglas No insultar, ni faltar al respeto Eso es obvio No hacer spam Tampoco podéis... No podéis pasar ni links de sorteo Ni de pavos Ni cosas de esas, ¿no? Ni canales Ni nada de eso No discutir sobre religión, política, deporte Esto me refiero a todo en general Que no dependa de los videojuegos Aquí solamente estamos para disfrutar de los videojuegos Y no estamos para hablar ni de fútbol Ni de política Ni nada, ¿vale, gente? Es muy importante Si queréis jugar personalizada Ve al chat de registro de nombres Y mira el mensaje anclado en el símbolo No sé qué Que está arriba a la derecha Gente, esto lo miraremos luego, ¿vale? Gente, cuando acabemos de leer todas las reglas Iremos luego para el chat de registro de nombres Si entráis a este servidor es para participar en la partida personalizada Se hablar en ocasiones conmigo Pasar un rato divertido Disfrutando de Fortnite Esto, ya sabéis, gente Básicamente, un chat de Discord Es para que vosotros lo paséis bien conmigo Yo lo pasé bien también Y ya podamos hacer vídeos y directos muy guapos de partidas personalizadas Si eres patrocinador del canal Y tener privilegios sobre los demás usuarios y las personalizadas Tienes que vincular tu cuenta de YouTube y de Discord Básicamente, los patrocinadores, ¿vale? Tendrán un rango que será el rango de patrocinador Esos patrocinadores podrán entrar en chats Por ejemplo, como podéis ver aquí a la izquierda, ¿vale? En general es para todo el mundo Todas las salas de Fortnite estas de aquí que están creadas Son para todo el mundo, ¿vale? Aquí podéis jugar con vuestro amigo y hablar con ellos de mientras Si no queréis crear un grupo vosotros mismos Y tienen aquí el chat de patrocinadores Entonces, ¿en qué consistirá esto, vale? Yo cuando cree las partidas personalizadas Crearé un nuevo chat en el cual solo podré entrar yo, ¿vale? ¿Qué pasará? Que, por ejemplo, los patrocinadores que hayan y quieran jugar, ¿vale? Yo me meteré en el chat de patrocinadores Y lo que haré será arrastrarlos a todos los patrocinadores Al chat en que esté yo, ¿vale? O sea, los iré arrastrando Por ejemplo, si hay 8 patrocinadores Pues meteré a los 8 ¿Qué pasará? Pues que obviamente para empezar una partida de Fortnite Mínimo tienen que haber 21 personas en el server Entonces, los demás Los 13 Las 13 personas que faltan, ¿vale? Las cogeré del chat general Que serán los suscriptores que no son patrocinadores Así que no os penséis que por no ser patrocinadores No podréis participar Al revés Podréis participar Eso sí Tenéis que estar Controlado, ¿vale? De la siguiente forma que luego explicaré Los pasos Básicamente tenéis que ir a ajuste de usuario Parte inferior a la izquierda Que básicamente es el iconito de aquí, ¿vale? Luego en conexiones Será la cuarta opción Cuando entréis aquí abajo en la ruedecita Tendréis que ir a la cuarta opción Que se llama conexiones Y darle al icono de YouTube Gaming Básicamente le dais al icono Y ya vinculáis vuestra cuenta Y en unos segundos, ¿vale? Aquí como pone Una vez vinculéis vuestra cuenta de YouTube con Discord Puede tardar unos minutos en actualizarse en el servidor Básicamente cuando tengáis vinculado todo eso A la derecha del todo, ¿vale? Saldrá patrocinadores, ¿vale? Y estaréis en ese grupo de patrocinadores Puede tardar unos 20 minutos 30 minutos en actualizarse No os preocupéis, ¿vale? Si tarda un poquillo Repito, solamente es eso Lo tenéis que hacer si sois patrocinadores, ¿vale? Si sois patrocinadores del canal Esto también, ¿vale? Va a funcionar ahora mismo Para los suscriptores de Twitch Porque dentro de poco, ¿vale? Seguramente mañana Empecemos a hacer directos de Twitch por las noches Porque por las noches no hago directos ni nada Y la verdad es que Es una hora que, yo que sé Podría seguir jugando por las noches Y seguir grabando vídeos y hacer cosillas, ¿no? Así que seguramente por Twitch También metamos a los suscriptores de Twitch Por aquí, por el server de Discord Ok, ahora mismo estamos en el chat de registro de nombres Como podéis ver aquí a la izquierda Básicamente esto es muy importante Muy, muy, muy importante, ¿vale? Aquí me tendréis que decir Vuestro usuario de Discord Y más vuestro usuario de Epic Games Para poder monitorizar cualquier problema Que surja en las partidas personalizadas Esto es muy importante, ¿vale? Gente, cuando entréis aquí Si queréis participar en las partidas personalizadas Me tenéis que poner Como pone en el ejemplo de abajo, ¿vale? MrCreelo10 barra MrCreelo10 Básicamente Mi nombre de usuario de Discord Y mi nombre de usuario de Epic Games ¿Vale? Que sería, pues lo mismo, ¿no? MrCreelo10 en mi caso ¿Por qué hago esto? Básicamente porque si una persona La lía en el juego, ¿vale? Para saber cómo se llama en Discord Y poderla echar, básicamente, ¿vale? Aquí queremos disfrutar de lo que hacemos, ¿vale? Y yo voy a confiar en vosotros Pero Vosotros me tenéis que decir también Vuestro nombre para Yo qué sé, por si la liáis Pues para saber quiénes sois cada uno, ¿no? Una vez pongáis vuestros nombres Permanecerán en el chat Hasta que los apunte un moderador Una vez apuntados El mensaje se borrará Básicamente nosotros Cuando apuntemos un nombre, ¿vale? Lo que iremos haciendo Será borrarlo, ¿vale? Así que si veis que vuestro mensaje No está Básicamente es por eso Porque nosotros lo hemos borrado, ¿vale? No os preocupéis Estaréis todos apuntados Vale, yo creo que ya está todo explicado Más o menos Aquí tenéis luego el chat general Que por aquí es por donde podéis hablar Todo el mundo, ¿vale? Todos los suscriptores Podéis hablar por aquí Yo sé, con todo el mundo Luego está el Recordad que para poder jugar ¿Vale? Tenéis que estar metidos En los chats de voces Para poderos arrastrar, ¿vale? Por ejemplo Si yo quiero una sala, ¿vale? En un directo Para jugar personalizadas A lo mejor hay Yo qué sé En el chat general Hay 30 personas Pues yo al azar, ¿vale? Cogeré a las personas Que sean necesarias Para poder jugar las personalizadas Y, obviamente La gente No puede pasar La contraseña A sus amigos Para que se metan En las privadas A ver, eso no podéis hacerlo Porque si veo que lo hacen Todas las personas Que no conozcan Las quitaré Y volveré a meter nuevas ¿Vale? O sea, no quiero que se pase La contraseña De los servidores De las personalizadas Ni nada, ¿vale? Gente, quiero Pasar un buen rato Y grabar vídeos Muy interesantes De las partidas personalizadas Así que nada, gente Espero que os haya servido El vídeo, ¿vale? Para uniros al seguidor De Discord Y nada, gente Ya sabéis Este domingo Seguramente nos pongamos A hacer privadas Estaremos, obviamente Jugando también Con suscriptores Haciendo públicas De 100 personas Pero las haré menos Obviamente Porque cansa, ¿no? Morir todo el rato Al principio Y esas cosas Y intentaremos hacer retillos No guays Ahí a tope De, yo que sé De Simondice Y esas cosas guays, ¿no? No sé Haremos retos De la super trampa También matando 99 personas con trampa O intentando matar A 99 personas con RPG O cosas así Y no pueden estar Bastante interesantes En fin, gente Nos vemos este domingo Con un directazo De personalizadas Y nada Seguramente este vídeo Lo suba ahora Así que Quién sabe Si luego Cuando suba el vídeo Me meta por aquí Por el Discord Y hable un poquillo Con vosotros, ¿no? Con todo el mundo Que se meta Muchas gracias Muchas gracias por ver el vídeo Gente Nos vemos en el próximo Y nos vemos en el directo De esta noche Que están en directo Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.